Si tú te haces una cirugía muy fuerte, puede generar una conflictividad. Si tú adormeces tu cara, si pierdes gestualidad, te vuelves más tonto hablando mal y pronto. ¿Qué pasa cuando las personas se realizan operaciones estéticas de gran calado en la cara en este caso? ¿Se puede analizar o no puede haber un análisis real? Es peor. O sea, si tú te haces una cirugía muy fuerte y no te reconoce, por ejemplo, el tema de la nariz, si una persona tiene una nariz grande y pronunciada y se pone una nariz pequeña y estrecha, en la nariz vemos la seguridad emocional de la persona y también vemos la capacidad de comunicación. Él tiene una nariz grande, carnosa, y un poquito engancho. Tú también, pero la tuya es estrecha. Y la nariz súper estrecha, pero engancho. Sí, pero tú eres muy sensible en ese aspecto. Claro. Él, sin embargo, no. Él es hiposensible en ese sentido. Entonces, si una chica que tiene una nariz como la de él se pone una como la tuya, le puede generar una conflictividad. Por ejemplo, ya no hay mujeres como... Yo es que soy ya un poco mayor. Igual de quien hablo, tú no lo conoces, tú igual sí. O suena Rocío Curado, o no las flores. Eran mujeres torbellino. Fijaros la cara que tenían, grande, nariz impositiva, mujeres muy pum, pum, pum. Pues es verdad que la sociedad, a medida que va evolucionando la cultura y la sociedad, el rostro se va modificando. Ya los rostros de ahora, en general, no tienen nada que ver con cuando vivíamos en el campo. Ahora es el rostro de los estímulos. Se han hecho los receptores más grandes, etcétera, etcétera. Y poco a poco, cada generación en generación, el rostro va cambiando de media. Sobre todo si seguimos consumiendo lo que consumimos, de temas de estímulos. Si la chica o el chico se hace un cambio muy drástico, cuando se mide en el espejo, no se va a reconocer porque inconscientemente, nosotros ya sabemos, morfosicología, hay algo dentro de mí que digo, esa no soy yo, no me reconozco. Y eso puede generar a la persona una frustración. Si tú te haces una pequeña cirugía porque no te gustas y te gustas más, el cambio es positivo porque sales más a la calle, aumenta tu inteligencia social. Si eres una persona que no sales a la calle, no hay interacción, no hay evolución. Pero si tú te ves más guapa y empiezas a salir más a la calle, ¿qué te va a pasar? Más seguridad en ti misma, la inteligencia emocional sube y en unos años tú te encuentras muchísimo mejor. En ese caso es positivo. El tema es cuando te cambias la cara de una manera tal que tú no te reconoces, que no te sientes que eres tú. Entonces ahí sí que puede haber problemas. Y luego con el tema de los botox, no sé si queréis que lo toquemos. A ver, yo no soy experto en eso, pero tengo un artículo, quien quiera que me lo escriba y se lo enseño. De la cara al cráneo, al cerebro, perdona, hay un montón de terminaciones nerviosas. La cara sirve, la gestualidad, para comunicar. O sea, ¿por qué los niños se comunican con la madre? A través de las expresiones faciales, cuando todavía no pueden comunicarse verbalmente. Entonces el cerebro humano ha evolucionado para que a través de gestos, incluso personas de países distintos se puedan comunicar casi con el este. Si tú adormeces tu cara, si pierdes gestualidad, ¿qué piensas que va a pasar a tu cerebro? Exacto, te vuelves más tonto hablando mal y pronto. O sea, te vuelves menos inteligente porque registras menos emociones. Digamos que la cantidad de terminaciones nerviosas están anestesiadas. Entonces, ojito a que la gente se haga muchos votos.